Muchas bendiciones, les saludo a su hermano Enrique Lozano del Ministerio de Fortaleza Les saludo desde acá de Paita, Miramar Estamos en unas campañas por aquí, en la obra de Dios Somos naturales de la ciudad de Chimbote Hago este video para la página de jóvenes que está por el internet Que pertenece a la Iglesia de Dios de la Profecía Enviarle un saludo a todos ellos Y decirles que la juventud, que la están pasando en Jesús no es en vano Que todo tiene su recompensa Y la recompensa es tener una buena familia Una buena esposa, un buen esposo Una familia unida, unos hijos que conozcan de Dios Así que muchas bendiciones y saludos para todos ustedes De parte de su hermano y amigo Enrique Lozano El Ministerio de Fortaleza Bendiciones Enrique Lozano del Ministerio de Fortaleza Muestro world La iglesia de fortaleza El Ministerio de Tarunas Ab Tomb Raúl São Ele um